Anteriormente en Chucky, Charles tuvo muchas víctimas incluso siendo un espíritu dentro de la Casa Blanca, y Jake junto a Tiffany fueron inyectados al mismo tiempo para ir al más allá. ¿Qué pasará? Quédate para averiguarlo, porque ahora veremos el octavo y último capítulo de la temporada 3 de Chucky. Todo continúa con Nicka siendo realmente feliz al observar cómo le colocan la inyección a Tiffany, pero lo que nunca se imaginó acaba de pasar, pues justo antes de mandar con San Pedro a Tiffany ingresa un policía y acaba con todos. Él es Ellie y obviamente está controlado por Tiffany, así que después de mandar a la otra vida a todos en el lugar, y solo dejar a Nicka observando procede a liberar a Tiffany, y esta antes de proceder con su escape le dejan claro a Nicka que la verá más tarde. Ahora vemos cómo se dirige junto a Ellie hacia la salida, y al pasar por las celdas, todos empiezan a aplaudirla, y después les abren las puertas para que los demás también puedan escapar detrás de Jennifer Tilly, debido a que varios policías ya están completamente siendo controlados por Jennifer Tilly, así que literalmente ocasionó un motín. Mientras tanto, Jake ya logró ir al más allá. Él estará durante 5 minutos en el reino espiritual, los 5 minutos más largos de toda su vida para Devon, pues el amor de su vida está en peligro, y se preocupa aún más cuando Price menciona que durante todas las pruebas que hicieron con esa droga, los daños cerebrales empezaron en el minuto 6 con 15 segundos, así que con despertarlo al minuto 5 no pasará nada. Sin embargo, Devon ya no quiere y va a volverlo a la vida, pero Timothy interrumpe para decirle que no se preocupe, pues 5 minutos será suficiente, aparte para Jake esos 5 minutos en la vida real. Bueno, en el reino de los vivos, para él en el reino espiritual serán como 15 minutos, el tiempo suficiente para encontrar a Chucky, ojalá, y con fe. Aquí Timothy también aclara que Chucky no será el único en busca de Jake, pues no solamente es la agonía de la gente con la que Chucky acabó, sino que también puede sentir a fantasmas de otro lugar, pues ahora la Casa Blanca se ha convertido en algo como un imán para los muertos que son atraídos ahí por Jake. Debido a esto, Lexi le pregunta si él alguna vez estuvo en el reino espiritual, a lo que Timothy dice que sí, una vez, durante 7 minutos, pero prefiere no hablar de su experiencia en el reino espiritual, y le aclara a Devon que es diferente para cada persona que cruce entre los reinos, pero lo más seguro es que Jake tiene que ser fuerte y valiente, y obvio eso no será un problema, ahora revisan y faltan 4 minutos. Con esto nos vamos al reino espiritual y vemos a Jake, él luego de despertar observa a su padre, y este queda desconcertado al ver a su hijo, pero Jake lo está aún más, pues él vio morir a su padre, y le pide perdón aparte de decirle que lo siente mucho, sin embargo parece que su padre solo le tiene rencor, y le dice que no tiene ni idea de lo que se siente ser electrocutado. Jake le deja muy en claro que no fue su culpa, él no quería hacerlo, pero su padre le dice que debe admitir la verdad, pues él siempre quiso acabarlo, así que Jake no tiene de otra y acepta que es verdad, pero que eso pasó después de que su padre empezó a golpearlo. Pero aquí su padre le dice que su responsabilidad era educarlo bien, y pues a veces era necesario hacerlo, porque lo merece, debido a que está con Devon y eso a su padre no le gusta, y le aclara a su propio hijo que lo avergüenza mucho. Jake no sabe qué decir, y mucho menos cuando su padre quiere castigarlo una vez más al enterarse que ya tiene un novio, por eso Jake escapa del lugar y encuentra los cuerpos de cuando ocurrió el incidente en la noche de gala, y mientras observaba vuelve a aparecer su padre, para dejarle en claro una y otra vez que él no es un hombre, y que nunca lo vencerá porque es débil. Jake entonces le menciona su problema con el alcohol, y justo pasa Charles con una botella y se la da al padre de Jake, y luego se va burlándose, mientras vemos que Jake observa como su padre se termina toda la botella, y ahora va a castigarlo a más no poder, pero justo antes de que lo haga, Jake le dice dos simples palabras y así su padre se controla, él le dice que lo perdona, pues sabe y entiende que estaba pasando por mucho, pero sabe que realmente él lo ama, y viceversa, así que ahora se dan un tierno abrazo y se reconcilian. Sin embargo, es hora de que Jake se vaya, pero su padre le dice que tiene que decirle algo, le aclara que aún va a fracasar porque él es mucho más peligroso ahí, pero le desea suerte y se despiden. Ahora Jake va por los pasillos de la casa en busca de Chucky, y cuando ingresa a una habitación se le cierra la puerta, y enseguida observa como Chucky se encontraba jugando con muchos huesos, pues si recordamos antes Jake hacía varios muñecos, y por eso Chucky le dice que él no es un crítico, pero que a diferencia de su padre siempre le gustó lo que hacía. Jake le agradece por sus palabras y ahora le pregunta por Caroline, pero Chucky solo le responde con otra pregunta más, si quiere unirse a él, pero Jake lo apuñala. Sin embargo, Charles le dice que ambos están muertos, así que no pasará nada, y estar ahí es como vivir en un cuchillo, algunos en un lado y algunos en otro lado, pero el lado de Chucky es el más divertido, y por eso le ofrece un lugar ahí, pero Jake no se deja convencer, y ahora Chucky le pide que lo siga. Mientras tanto, en el mundo de los vivos vemos como Devon está desesperado viendo el temporizador, y observando que solo faltan 3 minutos y no hay ninguna señal. Charles lleva a Chucky a una especie de teatro, donde presentará su programa personalizado, así que le dice que le guardó un asiento, y ahora solo debe disfrutar y relajarse, pues está en la casa de muñecas, y vemos como las diferentes versiones de Chucky están presentes. Charles está presentando todo lo que hizo, y llegan hasta un punto donde se ve lo que ocurrió con el padre de Jake, así que Chucky le menciona que sabe que siempre ha tenido mucho miedo en toda su vida, miedo de su papá, de Devon, de perder y sobre todo de él, pero aún así está en ese lugar, así que le pide que le diga el motivo, pero Jake le aclara que no se lo dirá, a menos que Chucky le diga por qué lo llevó a ese lugar. Sin embargo, interrumpe una versión más joven de Charles, él le dice a Chucky que deberían volver al mundo de los vivos para seguir teniendo más víctimas, pero Chucky le dice que no es así, tiene que ir paso a paso, lento y disfrutando. Justo aquí, uno de los muñecos de Chucky, que parece ser el bueno, sale corriendo de la sala y Jake aprovecha que los dos están peleando para ir tras él. Al mismo tiempo, Devon sigue esperando y observa que ya faltan solo dos minutos. Price les dice a los de seguridad que ya es momento y sale de ahí. Jake busca al muñequito y lo encuentra en su habitación. Este pequeño Chucky se sorprende al ver a Jake ahí y le pregunta que cómo fue su muerte, a lo que el jovencito le responde que simplemente es por unos minutos y debe regresar, pero antes tiene que hablar con él porque es el Chucky bueno. Jake aprovecha para preguntarle sobre la ubicación de Caroline, a lo que el pequeño Good Guy le dice que está con el abuelo Wendell Wilkins. Jake no tiene ni idea, pero Chucky le dice que todos los muñecos Good Guy conocen al abuelo Wendell. Cambiando de tema, ahora Jake le pregunta por lo que estaba viendo junto a los otros Chukis, a lo que el muñeco Good Guy le dice que sintió miedo, mucho terror y por eso prefirió salir de ahí. Aparte también observamos una foto de Nadine y le menciona a Jake que no puede perdonarse por lo que hizo y que siempre escucha sus gritos. Así que Jake le dice que cree que es por eso que está ahí, pues el Good Guy aún no ha encontrado la forma de perdonarse y tal vez esa sea la solución. Y le entrega un cuchillo para confirmar si realmente es bueno. Mientras tanto Tiffany logra salir de la prisión junto al policía. Sin embargo, cuando lo hacen se percatan de que el francotirador sigue con vida, así que de inmediato empieza a dispararles a todos. Tiff y Ellie se esconden, pero al ver que Nika está yendo a atrapar a Tiffany, deciden salir. Obviamente Ellie va a hacer su escudo. El francotirador le dispara en muchas ocasiones, pero por suerte logran llegar hasta la puerta. Y Nika, para mala suerte, tropieza y cae. Un policía más ayuda y abre la puerta para que Jennifer pueda escapar. Y junto a ella también logran escapar a Lunas. Todo esto siendo visto por Nika, quien le dice a Tiffany que realmente la odia y quiere acabar con ella. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el guardia más confiable, Higgs, descubre el malvado plan de Price. Pues este mandó a colocar muchas bombas para explotar toda la Casa Blanca, aclarándole a Higgs que de todas formas la familia va a caer. De vuelta en el mundo espiritual, Chucky le dice a Jake que lo que entiende es que quiere que se sacrifique, pero no puede comprender por qué quiere eso si se supone que él es su padrino, y debería protegerlo. Pero Jake le dice que no puede hacerlo después de lo que le hizo Nadine. Sin embargo, aquí aparecen todas las versiones de Charles, para atormentar a Jake diciéndole que él acabó con su padre. Sin embargo, no les hace caso y logra convencer al Chucky Bueno de ser sacrificado. Él empieza a contar para hacerlo, pero al final cuenta hasta 20 y se ríe. Aquí Jake se percata de que el Charles mayor ya no está, y por eso todos le confiesan que ahora está poseyendo su cuerpo, debido a que lo descuidó en la Tierra, y ellos simplemente lo estaban distrayendo, pues realmente el Good Guy no existe. Todos los Charles son malos. Vemos que en el mundo de los vivos el tiempo ya se terminó, y ahora Devon le coloca la otra dosis para que pueda regresar a la vida, pero parece que no funciona. Vemos como Jake corre desesperado, pero llega demasiado tarde. Charles logró ingresar a su cuerpo, y así despierta en la Tierra de los Vivos. Pero claro, ahora en el cuerpo de Jake. No pasa mucho tiempo y de inmediato las bombas explotan. Los chicos ahora salen del lugar, pero Jake y Timothy quedan atrapados. Jake, que ahora es Chucky, decide acabar con Timothy en el ascensor, y le deja muy en claro que cuando vaya al mundo espiritual, les diga a todos que fue de parte de Chucky. Por su parte, Lexi y Devon salen de la casa, pero Grant regresa para ver al fiel Higgs. Sin embargo, llega cuando este está a punto de ir a la vida espiritual. Sin embargo, antes de que esto pase, Higgs le entrega algo y le hace prometer que va a salir vivo de ahí. Cuando va al más allá, Price aparece para decirle a Grant que a veces hay que hacer algunos sacrificios, y que la verdad le gusta mucho hacer eso. Pero Grant tiene tanta cólera que lo golpea y decide dejarlo encerrado, utilizando la llave que le dio Higgs. Así escapa mientras vemos que se arma una gran explosión que acaba con Price. Todas las personas se han reunido a ver lo que está pasando en la Casa Blanca. Charlotte ha llegado en busca de su hijo y logra reunirse con él, mientras que Chucky en el cuerpo de Jake también se reúne con Lexi y Devon. Pero cínicamente les da la lamentable noticia de que Timmy no logró sobrevivir. Ahora les dice sobre la ubicación de Caroline, que se encuentra con Wendell Wilkins, así que van a esa ubicación. A Devon le parece un poco conocido el lugar, y Lexi menciona que deben llamar a la policía. Pero Chucky en el cuerpo de Jake dice que no, porque le dijeron que si observan policías, acabarán con Caroline. Ingresan a la misteriosa casa y les abre Wilkins. De inmediato los chicos cuentan por todo lo que han pasado, y así el tipo los deja ingresar a casa. En la entrada les comenta que perdió a su pequeño niño cuando tenía 8 años, esto a causa de un loco en un centro comercial. Y luego los lleva a una habitación donde hay muchos muñecos creados por él, a los que considera a sus hijos, y les confiesa que él es el creador oficial de los muñecos Good Guy, y aún posee el prototipo original. Él dice que el muñeco Good Guy lo arruinó profesional y financieramente, y bueno, también psicológicamente. Él dice que creó ese muñeco con la finalidad de hacer reír a muchos niños, ya que no podía escuchar a su propio hijo por lo que pasó. Sin embargo, nada le salió como lo planeó, pues todas esas risas que supuestamente iba a escuchar se convirtieron en gritos, pero hace poco conoció a una pequeña de la edad de Tommy. Sin embargo, ella no fue ni para consolarlo ni abrazarlo, ella llegó para iluminar su vida y enseñarle las grandes cosas que logró Chucky, y por eso ahora tanto él como la niña siguen a Danbala. Aquí aparece Caroline, ella no permite que Lexi se le acerque, y de inmediato reconoce a Chucky dentro del cuerpo de Jake. Los chicos ahora saben la verdad y se alejan de él. Charles, al ver el prototipo del muñeco, está muy que por fin va a regresar a su cuerpo normal, o sea, el del clásico muñeco Good Guy. Aquí Caroline le dice a Lexi que ya encontró su propósito, ser la verdadera amiga fiel de Chucky hasta el final, y obvio, seguir a Danbala. Ahora Caroline es la encargada de hacer que Chucky pase al cuerpo del muñeco y Jake regrese a la vida. Como ya es un poco experta en estos temas, logra hacerlo. Jake logra regresar del mundo espiritual, y Chucky por fin conoce a su padre, bueno, a su creador, pero le deja muy en claro que no quiere una figura paterna, pues debe recordar que ya tiene 65 años. Luego proceden con el castigo para los chicos, pero eso lo sabremos después, ya que justo llega Tiffany para ver a Chucky, y aquí descubrimos que Wendell también guardó su prototipo, así que Tiffany ya no tendrá la necesidad de utilizar el cuerpo de Jennifer Tilly. Ahora Chucky le propone matrimonio, Tiffany acepta y volverán a ser una verdadera familia feliz. Caroline toma el auto y lleva a los dos muñequitos a un nuevo destino, y vemos que Nika estaba vigilando todo, ella ingresa a la casa y descubre a los chicos, pues ahora también serán unos muñecos y permanecerán encerrados en esa casa, porque cuando Nika intenta liberarlos, aparece Wendell y solo escuchamos un grito, y finalmente observamos el anuncio de Chucky para la candidatura. Con eso termina este episodio, déjame saber en los comentarios que te pareció. Si te gustó el video no olvides darle like y suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Es todo por mi parte el día de hoy, adiós y hasta la próxima, bye bye. Chucky, 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 chucky